Yo tengo una idea. Hagamos pis en su colonia. No podemos hacer eso. Eso solo hará que su olor mejore. ¿Por qué todos los idiotas en mi vida se multiplicaron? No lo sé. Wow, parece que acabamos de recibir una valiosa donación de uno de ellos. ¿Qué? ¿Esa es? Sí, la tarjeta de crédito del oso. Así va a financiarnos la fase 2 de la operación. Las reglas no son para todos. Y tal vez, tus zapatillas. Olvídate de dibujar. Parece que tienes talento como ingeniero eléctrico. O ladrón de bancos. La verdad, creo que aprendo mucho más rompiendo las reglas que estudiando para ese tonto examen. ¡Gracias! 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 No puedo creer que a todos les gusta lo que hacemos. Ahora somos populares, Rey. Lo que estamos haciendo aquí es legendario. Mira. Hecho.